Los hijos, sus hijitos, sus nietos, no van a morir, van a estar todos acá, para celebrar este sueño. Entonces yo creo que hacemos estas cosas, aunque no tenemos conciencia de eso, lo hacemos por eso, por el amor que tenemos por los otros. Un poeta brasileño llamado Carlos de Moñaná que inventó un verbo que se llama otrar, que es capaz de seguir la dos del otro, que es capaz de ponerse en el lugar del otro, es decir, la razón que yo creo que tengo, él también puede creer, yo lo tengo que respetar en sus ideas. Entonces la búsqueda de mi generación después de decir la vida dura, los argentinos se libran de los militares, salimos de la noche negra y esperamos que en nuestro trabajo, en nuestra fe, lleguemos a conseguir realizar este ideal. Y yo estoy en la continente porque la idea de ese editorial es que eso es posible con cultura. Y yo quiero anunciar que en mi generación vivimos 240 años de humor gráfico latinoamericano. Tenemos que hacer un bolillo. Fuiimos, íbamos a hacer y 60 años pero no lo cierro. Pero usted está de acuerdo. Quiero estar de acuerdo. Fuiimos, íbamos a hacer y 60 años.